Música Muy temprano te levantas, negándote calor y sueño, un poco de agua y un pan, lo masticas con empeño, y el juguete, el juguete es solo un sueño de tu niña zapagada, solo aprendiste a soñar, solo aprendiste a soñar, pero no entiendes nada. Tu padre, tu padre murió muy joven y su oficio fue agricultor, pero cuando estuvo enfermo, nadie alivió su dolor, y con sacrificio y sudor de esta vida en la chimera, hizo una cosa de espera, y ahí su hogar corrigió. Tu mamá, tu mamá es una heroína, y con ramas y azares, inventa mil medicinas para aliviar vuestros males. Prepara ricos potajes en ceremonias ajenas, y lava caros en cajes por unas cuantas monedas. Tu cajón, tu cajón y la franela, el betún y la escobilla, y sales a toda prisa hasta la plaza, y a cada gente que pasa le mira así de rodillas, betún y franela y escobilla, y el sudor de sus mejillas. Después de ir hasta el colegio, te dormirá el cansancio, te tratarán de aragán, de bruto y de disancio, que tu ropa está cochiña, que tu cara está sucia, más cochina está su alma, así de quién te examina, porque tú con tu trabajo, sacrificaste tu infancia, y te esfuerzas en la escuela, para matar la ignorancia, porque a te rica madre, no le alcanzan los quehaceres, y tú asuman los deberes de hijo, de hijo, hermano y padre, o famiguita, o lustrador, o peón en tierra ajena, porque me apenas tu pena, y me duele tu dolor, soy de ustedes la denuncia, porque son la mayoría, en esta la patria mía, que a la pobreza renuncia, el interés de los pocos, ¿sabes? El interés de los pocos, es de tenernos postrados, para vernos liberados, destruyamos sus infamias, juntemos nuestros esfuerzos, es toda desinerar, tanto mal depositado, y ahí está el aprendimiento, ahí está, en ustedes, en ustedes está la libertad, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!